En la tercera edición de la feria de la lectura encontrarás historias que te han perseguido durante décadas. Una de ellas es protagonizada por Pennywise. Eso es la novela más aclamada por el escritor Stephen King, publicada en 1986. La historia se desarrolla en la ciudad de Derry, en el estado de Maine, ubicándonos en dos épocas diferentes, finales de los cincuentas y mediados de los ochentas. La narración es hecha por los siete niños protagonistas pertenecientes de este club, Los Perdedores. Durante 1958, un extraño monstruo en forma de payaso atacó la ciudad, acechando a sus pobladores y asesinándolos. Y es aquí cuando el club de Los Perdedores decidieron terminar con este payaso. Entre la crítica social, el suspenso y el amor, Los Perdedores vencen a eso y prometen regresar 27 años después para terminar con todos sus miedos y vencer de una buena vez a ese payaso. En sus más de 1.500 páginas, esta novela te garantiza pesadillas y un gran aprecio a la historia. Estas y muchas otras obras más podrás encontrarlas en la tercera edición de la Feria de la Lectura, celebrada del 9 al 18 de febrero en la Plaza de Armas de esta bellísima ciudad, Puerto Vallarta. Se me olvidaba. Todos flotan.